Baroni hace, Baroni hace acá, que dice que va a hacer algo bueno, y Kamsky que viene ganando, se trató de conversar al colombiano Che Vantón, está jugando bien este mozo Ahí va, Barón, mirá que lindo animal te metió Sí, mirá lo que duró, no duró nada, oh mirá, él quiere lo de él, y eso es perdiendo un peón, perdiendo un peón, ¿en dónde? Pará Titán, ah pero te acomoda, te acomoda, te acomoda la pieza, ahí, ahí, mirá se fue al longo, no, acá Mirá, meten la mano en el tablero, meten la mano de afuera, no, ya había pasado la jugada No importa, vos estás viendo colombiano esto, no, pero serés, cómo no voy a protestar viejo Mirá, mirá, oh, qué se comió, qué se comió ¿Qué pasó, Barón? ¿Se quedó? Mirá que jaque le pegó Le están matando jaques, eh Y empujó un peón ahí medio, está como en súper pleno ahí No, está bien Yo que vos pegó el caballo Barón, yo que vos hago algo urgente, y eso Bueno, acá hay la torre, acá cae todo, cayó el caballo Bueno, Barón, te podés ir levantando, esto no se puede seguir Mirá, se le pregunta, se sigue esto Mirá, le quiere coronar, pero es una bestia Pero Barón, Barón, no podés seguir esto, se fue a Monche, Barón, ya Se fue a Monche, Barón, ya muy golpeado, hecho pedazos Garocasqui como un monstruo le comió todo, todo